El sembrío de hoja de coca ilegal, para mí, es zozobra, muerte, prostitución en las comunidades. El culpable es tu persona, Fabián Antunes. Y tienes que rendir cuentas. Tienes que rendir cuentas. Con mi familia, con mi propia familia, con mi personal cargillero. La zona del Braem es una locación muy conflictiva por distintas índoles. Una de ellas, la plantación de hojas de coca. Fabián Antunes Camacho, presidente de la central Ashaninka de Río Tambo, quien se encuentra a favor de la erradicación de cultivos ilegales de coca, explica mejor el tema. La gestión propone que se tiene que recuperar los territorios de los poros originarios, porque el narcotráfico, los cultivos de hoja de coca, han invadido a las comunidades nativas de Río Tambo. El dirigente Ashaninka tiene firmes razones para encontrarse a favor de las actividades que realiza el Estado en estas zonas, ya que estos sembríos desfavorecerían a las comunidades del Braem. La misma situación que se ha dado aquellos años de 1985 a los 89, aquellos años también han venido con esa misma estrategia. Ahora vienen con la nueva estrategia del narcotráfico. Sembramos coca para que obtengan mucho más divisas, mucho más dinero. El sembrío de hoja de coca ilegal, para mí, es zozobra, muerte, prostitución en las comunidades. Precisamente por esta constante batalla, en contra de los sembríos de hoja de coca, es que Fabián Antunes ha estado siendo hostigado por quienes se dedicarían a esta actividad. Desde el día 25 de agosto del 2019, el último congreso Ashaninka, y sigo teniendo ayer mismo también, antes de ayer también, hemos tenido, están presionándome, nos están presionándome, estoy el culpable que estoy pidiendo tema de la culpable de la erradicación hoja de coca, que la PCM me ha pagado. Sin embargo, no solo personas bajo el anonimato son los que hostigan a Fabián. En el siguiente audio se puede escuchar a un periodista del programa Café Noticias Sensatipo hablar eufóricamente sobre Antunes Camacho y retarlo a rendir cuentas por haber denunciado en Radio Exitosa a los sembríos ilegales de coca. Responda, dirigente Fabián Antunes. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no das la cara? Preguntémonos. Por abrir tu boca, tu boca perenosa, ahí están los problemas, jueves, que la Fuerza Armada ha ingresado al Selva Central. Porque según tu persona, las vulnerativas están en contra de que se produzca hoja de coca. El culpable es tu persona, Fabián Antunes. Y tienes que rendir cuentas. Tienes que rendir cuentas. El dirigente Asháninka denuncia públicamente estas amenazas. Pese a ello, estas continúan e involucran incluso a su familia, pero nadie se hace cargo de esta situación. Al igual que las amenazas, las manifestaciones tampoco cesan. Los cocaleros no dan su brazo a torcer. Prueba de ello fue la protesta ocurrida el pasado lunes 4 de noviembre. De la misma manera, desde la madrugada del 5 de noviembre, se viene desarrollando un paro indefinido en Masamari y Satipo. Esta situación se ha convertido en un problema constante, ya que los pobladores cocaleros no quieren cambiar de sembríos, y el Estado ya comenzó su primera jornada el pasado jueves. Pese al involucramiento de mafias y amedrentamientos, Antunes tampoco está dispuesto a ceder. El partido se ha convertido. ¡Aquí se ha convertido! ¡Dulha! 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 ¡Gracias!